En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, existe preocupación en torno a un mayor repunte de contagios de COVID-19. Si la ciudadanía no se queda en casa a festejar solo con las personas con las que convive diario, Sué Robledo, director general del IMSS, alertó sobre esta situación e hizo este siguiente llamado a la gente. Que sí preocupa, preocupa mucho porque esos pacientes los estaríamos viendo en la siguiente semana. Gente que vaya a hacer fiestas grandes, fuera de los núcleos familiares. Muchas veces cuando se dice en México solo la familia, pues esto puede significar decenas de personas. Entonces, aquí sí estamos insistiendo en el llamado de festejar con los que uno vive. Tomemoslo eso como un criterio. Si viven cinco personas en una casa, pues con esas cinco personas es con quien se debe de celebrar. No recibir una invitación significa no moverse del lugar en donde uno pernocta, para ponerlo un poquito más claro.